A ver, ¿qué pasa? ¡Aprendamos el matcha juntos! Mucho no he podido tampoco estudiar de Cephyrus, pero por suerte el café se le estuvo poniendo mucha honga, así que probablemente aprendamos bastante de personal. Así que arrancamos. Vamos. Vamos a ver más. Tenemos... Atelfil. ¿No sé si es como que los botones grandes que maneja Cephyrus lo pueden ayudar a cubrir todas las cosas que vengan por el aire? Porque son un poco lentos tal vez cosas como el upper y eso, pero probablemente les sirva para cubrir un montón de espacio. Vemos que... Upa, espera. Vemos que se cayó el stream. Hola. Hola, sí, está, mira a mí. Aló, me caí. Vemos que avanzó un frame ahí el stream, la transmisión. Bueno, nosotros desde acá todavía volvemos. Esto creo que puede ser que quede en el bot o algo, pero... No sé. ¿Lo ves ahí? ¿Lo ves Jit posteando al stream o está bien? Está como... Está como en play, play sigue, play sigue. Yo tuve que refrescarlo ahora, pero bueno. Por las dudas, comence. Estaba ahí... No, se cortó. Me parece que se cortó todo, pero bueno, creo que sigue en el bot por las dudas. Ahí está, ahí está. Are we alive? ¿Estamos vivos? Creo que estamos vivos. Estamos vivos. Y si no está vivo, es Zero Lake después de ese pequeño stop. Mil disculpas que tuvimos esto ahí entremedio, entremedio. Pero bueno, como ustedes verán, Zephyrod 118, Zero Lake acá. Arrancando de nuevo su segundo stop. No pasó nada acá, me parece perfecto. Vemos que están las dos comeback mechanics en acciones. El ala de Zephyrod versus Arcel de Joker. Vamos a ver, está. Por ahora, muy pena la cosa. Y tenemos el tetracampara contra el lapide de Zephyrod. Este Zephyrod arrancó con todo. Ni el stream lo pudo aguantar. Sí, se arrancó muy bien. Y vamos a ver qué tanto provecho le puede sacar cero a este Arcel mientras lo tiene. Vamos a ver qué es lo que pasa acá. A ver si puede hacer los últimos esfuerzos. El Arcel, clavar que es esos IV. Un backer 27%, un montonazo de daño por ahí. Y finalmente se va a ir el Arcel. Zephyrod cubriendo un montón de cosas con su espadón. Y tenemos el guardable del otro VI, ¿eh? ¡Ay! Lo cancela. Me asusté. Yo pensé que lo iba a tirar. Es que, hombre, es lentito el neutral vi a veces. Así que hay que estar muy atento a cómo te paras contra el neutral vi. Porque se vuelve lento y es una explosión muy grande. Así que hay que estar más que atento a cuándo me paro, cuándo me paro. Y, mira, ahí lo traes. ¡Uh! Ahí el Arcel. Quería una bomba nuclear ahí. Mucho daño, pero por lo menos es en la zona instantánea. La pregunta es, ¿lo vale? Porque eso te saca bastante daño. O sea, te absorbe la mitad, pero sigue siendo mucho daño. Sí, sí. Es una explosión muy, muy grande. Hace mucho daño, pero bueno. Capes ahí con un powerfield le saca a ese ser Arcel que le había regalado. Pero se queda ahí con su ala. Es cierto. Vamos a ver la mecánica del ala. Funciona así de tal manera que si todavía sacaste el stock relativamente temprano, tenés el ala por un par de segundos más. Y esto, como veremos, le da muchísima más movilidad a Capes. Y encima le da un salto extra que creo que el ala se acaba de ir. Sí, se acaba de ir. Y, pero ya salió, hablando de un ala. Sale un ala, entra otra que es la de Arsene. Y a ver si Cero la podés sacar con el dash attack. Cero lo tenés bastante libanito ahí. Va a usar el octo slash y no lo va a poder angular. Una vez que elegiste un ángulo no lo podés mover. Y Capes se va a perder esa segunda stock. Vamos a stop series nomás. Se están matando. Y este Arsene en breve ya se va despidiendo. Sí, y tenemos choca solito, choca barrilla contra este Cero que ya está cargando la bomba. Lo deja bajar. Muy bien, especiado Capes. Ahí viendo cómo vas a bajar, cómo bajás. Y sí, 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 sí. Se llevó explosión y no sé si le tiró algún enfadazo también. Una locura lo que explota ese Giga Flare. Giga Flare, ¿es verdad? Pega un montón lo que es ese ataque. El Sephiroth de Capes consiguiendo su primera win offline nomás. Jugando muy bien. Y Cero el X la verdad que también adaptándose al ritmo de un personaje como el de Sephiroth. Que es lo que decíamos antes. Hay algunas interacciones que quizás es la primera vez que te enfrentás. Es como, ok, está tirando Giga Flare. El señor. ¿Me conviene hacer 2B? No me conviene porque te vas a comer como 30, 40% de daño igual. Así que, como me conviene esquivarlo. Hay que estar muy atentos y cómo intentás evadirlo. Aprovecharlo cuanto puedas tus iframes cuando te levantás. Tema que dura tanto que te puedes llegar hasta pegar Mitty. Así que hay que estar muy atentos. Claro, 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 claro. Vamos nomás a game número 2 en Pokémon Stire. Me parece bien, un stage súper neutral. Y ahí tenemos el backthrow de KPS que puede conectarlo a un dash attack. Van a lander cero ahí con las pistolas. Busca el backer. KPS haciendo el control, teniendo el control de las plataformas. Y Cero ya está jugando más a respetar ese rango extremo que tiene Sephiroth. Fijate la distancia a la que se está parando. Me parece muy bien. Para que KPS tenga que sí o sí ponerse en peligro. ¡Uy! ¡Ahí el forwardback! Ok, ok, ok. Eso sí que... Lo cargaba un poquito más. Y no la contaba. No la contaba definitivamente. Eso no aguantaba. Ni Bowser lo aguantaba eso. Pero tiene el arsén. Pudo contener bien con ese reverse card. El forwardback KPS. Y ahora KPS tiene que lidiar con un arsén. Que por ahora lo está haciendo bastante bien. Lo va a buscar con el forward. El que está pasando de abajo. Vuelve los dos. No pasa. Están buscando los backers en la plataforma. Y ahora Cero el que tiene el control del stage. Se va a arsén. Así que ahora juega con un poco más de libertad KPS. Pero sale justamente el ala. Entra una ala y sale otra. ¿Viste? Tremendo. Ahí tenemos el forward para tener el stage control. Y busca el backer. Pero ahora es KPS que tiene el stage control. Y sale el lontón nomás. Está muy cabeza a cabeza. Sí, sí. KPS encontró varias situaciones. La que lo ve mispeccionando un poquito a Cero. Y le encuentra, bueno... Con la espada encuentra cuando erra la distancia a Cero. Se lleva puesto un espadón. Pero por ahora counter. Y se lo vuelve. El mío también es bueno. Le dice Sephiroth. Digo, uh, mirá. Hablando de especiar. No lo llega a tocar Cero. Y entre espada hay como una cuadra más o menos. Y te pega igual. Así me siento... Hay que tener mucho cuidado hoy cuando estás landeando con un Sephiroth. Que tú sabes que te está buscando con un upper. Y me gusta mucho como KPS está tratando de buscar alguna conversión con el backer. Pero por ahora no la consiguió. No solo consiguió un 50-50. Y ahora Cero está en la posición incómoda. De que ya tiene... Ya tiene el Arsene disponible. Así que tiene que sacar lo más rápido posible. Esta es la TKPS que está jugando muy bien acá en el medio de la pokebola. El Fogartil que todavía no va a aguantar. Vamos a ver qué consigue. Utiliza el Ziv. Para ir al Stage. Y que era para Attack. Muy buena opción. Pero este Arsene se está consumiendo. Y que a veces está valiendo muy bien los ataques de Cero. Que está buscando un backer. Juega un poco más para atrás. Y finalmente el Dash Attack no va a matar todavía. Sephiroth aguanta más. Y el Octo Slash... Y finalmente se lo lleva. Pero le costó casi todo un Arsene. Vamos a ver de qué manera se puede recuperar Cero. Y va a tener que aprovechar mucho el 60%. Si quiere jugar un toque más tranquilito. A distancia. Ahí está. A distancia más tranquilo. Porque mira. Lo empuja. Lo empuja. Y acá. En el LESH. Este personaje es muy bueno. También. Ahí consiguió solamente el primer hit del Pear. Capes se consigue el backer. Lo va a tirar. Sí, lo va a tirar. Estaba mixeando entre usar el escudo o no. Y con la segunda carga del Luntalby. Todavía no me hace el nombre. Perdón. Puede conseguir la Stock de Cero. Y Capes se pone... Sigue extendiendo la lead. Más todavía. Ay, cuidado con esto Cero. Bien. La pista va a funcionar. Funciona. Empuja de nuevo. Vamos a ver si Cero puede sacar algo de este. LESH Trap. Esta situación puede ser importante. Para él. Logra entrar Capes todavía. Sigue la presión aún. Dauntil. Manda para arriba. Un poco de Staggers encima. Me puede shagulear desde la otra cuadra. Jeje. Cabe. Como corresponde. No tiene sentido. Tiene sentido. Ay, muy buen uso ahí del Gun. Para evitar que Capes. Que parecía que iba a tirar un Dash Attack. Pudiera guardar. Conectó en la red del Eldrush. Cone el Optash. Que casi mata para la derecha. Está buscando el Double. Le quiere hacer la de Arith. Bastante apropiado. Considerando el tag que tiene. Y ahora tiene el control del Stage. Capes. Se va a cargar la bolita. Y guarda que va. Pero Cero justo. Tiene el gancho preparado. No tiene el Arsene todavía. Forward throw. Ya tiene el Arsene otra vez. Va a tirar un Aikron ahí. Para cubrir el borde. Pero se están midiendo en el aire. High percent para ambos. Ahí el counter. Sí, sí. El Tetrakan quedó casi castigado. Pero todavía aguanta. Vamos a ver que no le puede volver a Cero. Y aprovecha los 6 frames. Se lo van a agarrar con el forwarder. Cursó Capes. A que Cero salte. Y con el forwarder. Va a terminar esta historia. Como dice la canción. Se ha firmado. Cero.